¿Cómo anda? ¿Bien? Muy bien, muy bien acá, trabajando en el Ministerio. Bueno, primera opinión sobre la votación de movilidad jubilatoria del día de ayer. Bueno, obviamente los diputados sancionaron o le dieron media sanción a un proyecto que ya habían intentado plantear junto con la ley bases y la reforma fiscal pero que nosotros en ese momento nos opusimos porque no tenía financiamiento para hacer ese ajuste, o sea, lo que hizo el gobierno nacional y lo planteaba también en la ley bases, era establecer una fórmula de ajuste jubilatorio a partir del índice de precios al consumidor y que hizo una actualización por el mes de enero y que había un desfasaje, según planteaban los diputados, de un 8%. Lo que han hecho ahora es tomar ese 8% pero que no tiene financiamiento, ese ha sido el motivo por el cual el gobierno, el Poder Ejecutivo, en la discusión de la ley bases había dicho que no estaba en condiciones de hacerlo. Bueno, ahora los diputados le dieron media sanción, el Presidente creo que ha sido suficientemente claro en que si esto se convierte en ley y luego en el Senado lo va a vetar. Y yo creo que lo importante aquí es tener claro que aunque los diputados quisieran insistir con los dos tercios de los votos, lo que el gobierno tiene claro es que esto de ninguna manera va a impactar la decisión firme del Presidente de la República de mantener el déficit cero. Si esto finalmente sucediera, lo que dicen algunos diputados que puede suceder de insistir con dos tercios ante un veto del Presidente, claramente lo que va a hacer el gobierno nacional es cortar otras partidas para poder financiar lo que salga en esa ley, en su momento, digamos, si pasara esto. Perdón. A mí me parece que... Perdón. Sí. ¿Qué partidas podrían llegar a cortar? No, las que aparezcan de todo tipo, digamos. Obviamente lo que el gobierno no va a hacer es correrse un centímetro de lo que ha establecido como prioridad el Presidente y es lo que está generando una baja abrupta de la inflación. La verdad es que yo hoy señalaba en una información que hice trascender que lo fundamental para un gobierno es tener responsabilidad fiscal, es saber que lo que gasta tiene recursos, tiene ingresos. No estamos viviendo en el pasado cuando todo se solucionaba con endeudamiento o emisión, digamos, esa etapa está superada. Y yo contaba el famoso caso de las pensiones por invalidez, ¿no? Claro. Es un caso que es increíble porque cuando uno analiza el desarrollo de las pensiones por invalidez en la Argentina, en el año 2003, comienzo del kirchnerismo, había 75.000, poco más o menos, no me acuerdo el número exacto. 79.000, creo que eran 79.000. Esa era la cantidad total de pensiones por invalidez en el país. Resulta que de golpe la Argentina se ha convertido en un país con un número de inválidos increíble. 1.215.000. A pasar en el año. Impresionante. Le agradezco, Eduardo, que me recuerde los números justos. Entonces, en ese periodo en que, salvo el periodo del Presidente Macri donde no se movió un ápice la cantidad de jubilaciones por invalidez, después durante todo el resto del periodo en que fue ejercido por el kirchnerismo, el gobierno, las pensiones crecieron esa enormidad. Ahora, ¿qué significa eso? Significa que hoy el país tiene que dedicar 3.000 millones de dólares anuales para pagar pensiones por invalidez. Pero eso no es lo peor. Lo peor es que hemos hecho una evaluación de 3.000 casos de pensiones al azar otorgadas por invalidez en distintos lugares del país, y ahí se ha detectado que el 80% no correspondía, sobre 3.000 casos. O sea, si uno extrapola eso a la cantidad de pensiones que se otorgaron en todo este periodo, quiere decir que estamos pagando 2.400 millones de dólares más a gente que no lo requería o no lo requería. O sea, usted quiere decir que hay pensiones por invalidez truchas en este país. ¿Han truchado? Absolutamente. Lo que le digo es que la compulsa esta que se ha hecho por el organismo correspondiente sobre este tema, ha demostrado que de esas 3.000 había un 80% que no correspondían. Esto, la intención del gobierno es generar un reempadronamiento de todo esto para que se cumpla con los trámites que corresponden y ver cuáles son las que corresponden y cuáles son las que no. Pero claramente, lo pongo esto como ejemplo de irresponsabilidad política y fiscal al mismo tiempo, porque estamos usando recursos que se podían usar, porque casualmente, fíjese la coincidencia, casualmente el monto que pretenden los diputados que se pague ahora por este 8% implica más o menos en el año un medio punto del PBI, poco más o menos, que significan más o menos estos 2.500 millones de dólares que se han pagado de más. Con lo cual, si no se hubieran otorgado esas pensiones por invalidez trucha, como decía usted... Se le podría pagar mejor a los jubilados. Seguramente el Estado tendría fondos para pagarle mejor a los jubilados, porque esto, en definitiva, todo se paga a través de los fondos de la ANSES. Ministro, cuéntame la... Entonces, digo... No, a usted le da la sensación que lo votado ayer es más un proyecto político para perjudicar al gobierno, para emputecer la gestión del gobierno. Discúlpeme... Yo creo que tiene las dos cosas, ¿no? No, 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 pero yo creo que, obviamente, hay una posición que ya habían expresado los diputados antes sobre que querían recuperar, pero justo plantean esto a un gobierno que quiere enderezar las cuentas fiscales, y con esto claramente le generan un perjuicio al gobierno que tendrá que ver cómo lo soluciona con otras partidas. Entonces, cuando uno después corta partidas, viene la queja de los distintos sectores porque se cortaron partidas de tal cosa o tal otra para atender una ley, siempre hablando en el hipotético caso que esta ley se apruebe, que el presidente la vete y que después diputados insistan como Cámara que origina el proyecto con los dos tercios de los votos, ¿no? O el Congreso, en definitiva, que es el que tenía que aprobar con los dos tercios. Entonces, yo digo, me parece que lo que debiera primar en este momento en que todos los argentinos estamos haciendo un gran esfuerzo por mantener las cuentas públicas en orden, poder cumplir al presidente con el objetivo al que se comprometió en la campaña electoral, que fundamentalmente fue el primero de todos, fue bajar la inflación y para bajar la inflación hay que terminar con el déficit fiscal y lo está cumpliendo rajatabla. Mire que acá hay pedidos, recibimos pedidos permanentemente para poder habilitar partidas, etcétera, etcétera, y hemos sido casi una máquina homogénea del gobierno manteniéndose dentro del déficit cero, ¿no? Así que yo digo, para llevar un poco de tranquilidad a los mercados, porque yo escuchaba el comentario que ustedes estaban haciendo previamente sobre que el nerviosismo de los mercados venía, el riesgo país y el nerviosismo en general venía porque parecía que podía alejarse el gobierno del déficit cero y eso no va a pasar. Así que si ese es uno de los motivos principales, digo, quédense tranquilos, el déficit, como dijo el presidente, va a ser cero durante todo su gobierno y va a ser lo imposible por mantenerlo en esos términos. Guillermo, ¿por qué el presidente llamó a los que votaron ayer en la Cámara de Diputados de generados fiscales? ¿Por qué? No, bueno, porque, a ver, no tomemos eso como un agravio, ¿no? Lo que quiere decir el presidente es que... Un mimo no fue, la verdad. Me pareció a mí, ¿eh? No, bueno, pero lo que... Disculpe, me pareció. No, bueno, pero... Pero el presidente es un hombre de declaraciones fuertes y contundentes y porque él tiene objetivos muy claros y no tiene problema en llamar a las cosas por su nombre. Él lo que dijo es, si quieren hacerme generar un gasto que no puedo pagar, eso es una degeneración fiscal, esto es lo que dijo, ¿no? Entonces, el presidente va a ser estricto con esto. Entonces, digamos, más allá de los términos que utiliza, con su vemencia habitual, es obvio que si le tocan la caja y le tratan de impedir que mantenga el déficit en cero, él lo va a hacer a cualquier costo. Entonces, mientras él ejerza el gobierno nacional durante su mandato, el déficit va a ser cero, porque eso va a ser la solución de los problemas que viene trayendo el país. Guillermo, ¿ustedes son conscientes que el mayor ajuste está recayendo en los jubilados? ¿Son conscientes de eso? No, yo creo que sea así, creo que los jubilados sufren una parte del ajuste que está haciendo la sociedad en su conjunto por los desaguisados que se han producido en la Argentina, como este que acabo de contar recién, ¿no? Sí, sí, sí. Pero yo creo que no hay que ver sobre estos cinco meses y dos semanas, o poco más o menos, un poquito más, ahora casi van a ser el 10, 6 meses de gestión. Uno tiene que ver el cuadro total, ¿no? Entonces, porque yo coincido con lo que ustedes mencionaban recién, que el doctor Arriazu hizo referencia en los últimos días y hoy mismo, que tiene que ver con qué resultados está dando en la economía esta política de déficit cero. Miren, yo me tomé como trabajo consultar permanentemente al Banco Nación, creo que ya lo he comentado, pero ahora vi los números del mes de mayo del Banco Nación, ¿no? Entonces, en el mes de mayo, el Banco Nación, que repito, es una parte del sistema financiero argentino, alrededor del 13%, el Banco Nación otorgó créditos en el mes de mayo por 1.565 millones de dólares a familias, a mis pymes, a personas, y además recibió 12.000 solicitudes de crédito hipotecario que están en trámite. Los préstamos de mayo, ¿qué significan? Con relación al mes de mayo del año anterior, creció el 650% el crédito que dio el Banco Nación, 650%. Pero, volviendo a lo de Arriazu, si uno compara mayo contra abril, el crédito creció el 60%. ¿Y eso, ustedes creen que eso es reactivación? ¿Eso tiene que ver con la reactivación económica? Obviamente. Y obviamente, porque el que toma crédito, lo toma para consumo, para inversión o para algo, estamos hablando de pymes, familias, etc. Y no computo acá los créditos hipotecarios, que ya estas 12.000 y pico de solicitudes que tienen, están por supuesto en trámite, pero el Banco Nación tiene un programa de 4.000 millones de dólares para dar préstamos hipotecarios, para refacción, construcción, compra de viviendas. Con lo cual, insisto, tomo esto solamente como un dato de un conjunto que es mucho mayor, porque el sistema financiero es mayor que el Banco Nación. Pero digo, son datos que nos da la economía. Yo pido permanentemente saber cómo va operando la gente con relación al crédito. Porque, Eduardo, una vez más, cuando el Estado se retira del mercado financiero porque no toma crédito interno, entonces, toda esa liquidez que tienen los bancos que antes se pagaban, se ponían en el LICS, entonces, tarea fácil de los bancos, le prestaba al Estado, cobraba una tasa, y el Estado tomaba toda la liquidez del sistema financiero. Eso no pasa más. Con lo cual, hoy, los bancos están líquidos y tienen que prestar. Entonces, yo digo, son señales. Y me parece que hay que tomarlas como señales en que la economía está empezando a pegar la curva. Ministro, lo de De la Torre, lo de Pablo De la Torre, ¿fue el primer acto de corrupción del gobierno de Milley? No, yo no lo pondría como un acto de corrupción porque es un tema que... Pero fue denunciado por la propia ministra ante la justicia, ¿no? Bueno, porque cuando la justicia, cuando la ministra recibe una información sobre unos contratos de personal, hizo una presentación en la oficina anticorrupción y en la oficina le dijeron que tenía que presentar la justicia. Entonces, la ministra lo que hizo fue cumplir con su deber de funcionario público. Ahora, no es ella la que tiene que decidir si esto es un acto de corrupción o no, sino es la justicia la que tiene que resolverlo. Ok. Le agradezco infinitamente. Gracias, Guillermo. Chao, Eduardo. Hasta luego. Gracias. Buenas noches. Gracias. Gracias.